¿Qué es lo que ustedes quieren ser, señores? Vamos a ver, cuéntenme. ¿Alguien sabe lo que es el emprendimiento social? Por casualidad. Yo entiendo por emprendimiento social que es aquel en que la sociedad misma, al ver la problemática que hay en su alrededor, se atreve a enfrentar la situación y a luchar porque eso cambia. Ustedes están en edades en las que uno comienza a decidir el futuro. Santa, por ejemplo, identifica que al momento de hacer sus tareas no encuentra con facilidad los materiales para hacer las exposiciones. Entonces, ella está identificando una necesidad. Porque algo está funcionando bien y tiene años funcionando bien, yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué lo voy a cambiar? Está funcionando. Pasan como estas compañías que mueren por compañías, personas que vienen a hacer una idea disruptiva donde dicen, no, eso no necesariamente tiene que ser así. Yo lo voy a cambiar. Y al inicio todo el mundo le dice loco, pero después todo el mundo la utiliza. No hay forma de alcanzar un sueño si no se sale a buscar. Si ustedes se quedan en su casa, nunca les va a llegar el sueño. Hay que levantarse día a día sin tener día de fiesta, sin tener domingo, día de cumpleaños. Una vez estuve de ese lado, hoy estoy de este lado. Así que espero que para la próxima feria poder sentarme ahí y ver a cualquiera de ustedes de este lado. 10 cosas que le gustaría alcanzar en su vida. Ya le dije, puede ser ayudar a sus padres, poner a sus padres. ¿Cuánto te le gustaría poner a sus padres a vivir en una casa bonita, elegante, con todas las facilidades, buena televisión, viajar con ellos, ponerlo como príncipe? ¿Verdad que sí? Porque el trabajar con entrega no viene fácil. Ni se puede obligar, ni se paga, ni se puede enseñar. La entrega nace del alma. Yo hoy decido trabajar con entrega, con abnegación, con seriedad, con amor hacia lo que estoy haciendo. Esa entrega, señores, sin ella nada sale perfecto. Hay que tener esa hambre para seguir creciendo, aspirando más y desarrollándonos más como seres humanos. Atrévanse a soñar, atrévanse a vivir, a innovar, a tener las cabezas rondando por las nubes, pero siempre con los pies firmes sobre la tierra. A ser humilde, a entregarse por completo a sus sueños, a entregarse de verdad con el corazón. Hay diferentes tipos de éxitos en la vida. Y hay un éxito que para mí es fundamental para alcanzar los otros éxitos, que es el éxito de llegar a tu casa en las noches y poder conciliar el sueño sabiendo que no le hiciste daño a nadie. Porque estoy convencido que los emprendedores son de todos los partidos políticos, que los emprendedores son esos jóvenes de aquí, de Llamasá, de Monteplata, que tienen un sueño, que tienen un deseo de salir hacia adelante, que tienen ese sentimiento día a día de que quieren ser parte de los cambios de nuestra sociedad. Una generación que no puede ni debe pasar desapercibida. Debemos acabar con el mito de que la juventud es el futuro porque la juventud es el presente, un presente activo, participativo. Me siento muy orgulloso de estar aquí, de haber recibido esta invitación de parte del senador Charlie Mariotti. Soy un ser humano normal, me podré equivocar mañana en la mañana, pero no lo haré intencionalmente y tendré la dignidad y la valentía de reconocer que me equivoqué. Los negativos, quítenselo de un lado. Hay personas que ven el vaso siempre medio vacío. Quítenlo de su lado. El vaso hay dos formas de verlo, medio vacío o medio lleno. Yo siempre lo veo medio lleno. Puedes tener el grupo económico empresarial que te dé la gana detrás y si no tiene talento, si no tiene dedicación, persistencia, no va para ningún lado. Yo quiero que me levanten la mano a los que están dispuestos a soñar aquí en Llamasay, Monteplata. Que levanten la mano a los que están dispuestos a trabajar por sus sueños. El eslogan de la Feria Emprendedores que hacemos en la ciudad de Santo Domingo es, yo no me rindo, yo soy un emprendedor. Me gustaría escucharlo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Yo no me rindo, yo soy un emprendedor. Eso no está fuerte. Uno, dos y tres. Yo no me rindo, yo soy un emprendedor. A la juventud le quiero dejar un mensaje y siempre lo digo en cada conferencia o en cada participación que tengo. Si al salir de aquí a buscar sus sueños, a luchar por sus sueños, tocan una puerta y no se abre, toquen otra. Y si no se abre, toquen otra, otra, otra y otra. Y cuando todas las puertas estén cerradas, llegó el momento de sacar su espíritu emprendedor y fabricar su propia puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!